Buenos días o buenas tardes ya. La una y media de la tarde, una treinta y siete, hola Los Ángeles, pues como siempre vamos a hacer un en vivo ahí rapidito para, para este, estamos calando todavía esto que no nos quiere quedar muy bien, pero poco a poco y vamos perfeccionando, este, por lo pronto pues voy a hacer videos así, este, como Don Julio, un saludo para Don Julio de Tampa, que voy a seguir su, voy a seguir su estrategia de, de salir al aire y con videos, yo estoy peor, él sale al aire con video en vivo, yo voy a salir con videos pregrabados, porque todavía no estamos seguros de, de lo que estamos haciendo, me metí a, a querer hacer, a trabajar la tecnología que es un poco complicadita, pero poco a poco le vamos agarrando el ritmo y este, ahí vamos poco a poco. El motivo de este like más que nada es porque yo les había dicho que en el video pasado que yo iba a subir una, un video que hice de una entrega que hice a Hollywood, a letrero, casi, casi llegando a letrero. Y tomé desde que empecé, fui a recoger la orden ahí a Hollywood Boulevard, este, y de ahí pues empecé a grabar todo y tratar de, de dar un, algo para, para entretener. Pero, este, se me ocurrió grabar una canción que como ya he hecho un poquito lado a la música y me puse y grabé una canción, esta canción es de los románticos de México y este, le hicieron un arreglo muy bonito a la canción de, de, de Adiós Amor, de Cristian Nogal y este, me gustó mucho el arreglo de por sí, pues yo soy romántico, para los que me conocen ya a tiempo de, de que canto, pues soy romántico de corazón, este, canto de todo, pero en realidad, a mí, lo romántico me, me gusta, me gusta cantar romántico. Y este, por eso es de que los dejo, los dejo con el video, un saludo para Marcos III, el amigazo Marcos III, compañero de aquí del área de, de Los Ángeles que trabajamos, ahí nos miramos a cada rato, ahí estamos apoyándonos para el señor, este, de, de Nebraska, adicto al delivery de Nebraska, que ahí viene una felicitación a, un saludo a medio video de la canción, porque dice que soy Enrique, el que no canta, ah, ah, ahí le hacemos la lucha, pero de eso se trata, de, de estar haciendo bulla y este, tratar de hacer bromas y, y tratar de entretener a la gente, este, yo, yo soy tranquilo, yo no tengo nada personal con nadie, y más que nada, pues me gusta tener amigos así, también un saludo para Luis Berti de allá de Texas, que es el, el mero mero de allá del, 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 del canal de delivery, delivery TV, si no se, no se han suscrito a su canal, pues, ahí, suscríbanse, tiene cada semana un like, y tiene, toda la semana tiene, toda la semana tiene videos de información, también para Top Driver, de Instagram, un saludote, para Edwin Hernández, un driver también de aquí de Los Ángeles, que últimamente hemos estado ahí apoyándolo también, y él también apoyándome a mí, pues, también quiero saludarlo, para Pucho, Pucho, del delivery, delivery, eh, del delivery en América, y, pues, para ellos, que se me pasan, pero, este, pues, ahí, ahí les dejo el video, este, nada más va a ser algo muy rápido, este, los, eh, voy a, voy a pasarlo, en vivo, este, video pregrabado, para chequear, este, pues, sí, chequear la calidad, y todo lo que estamos haciendo, parece que ahorita, ahí vamos, poco a poco, poco a poco, aquí en la esquina, aquí les dejo el, el código QR, para que con su celular y la cámara le pongan y se vayan directamente a mi canal, igual ahí está el teléfono, el teléfono de, de, que voy a tener aquí del estudio disponible, para cuando yo ponga este video en vivo, voy a ponerme ahí a contestar mensajes, pero viendo ya el video, y ya luego si hay tiempo, cuando estamos platicando un rato, pero pues, depende, quien esté ahí, porque como, voy a hacerlo como don Julio, a la hora que se me ofrezca, y a la hora que pueda, lo voy a hacer, voy a seguir su estrategia, para, más que nada, para entretener, y desestresarnos, y, y este, pues, por eso quiero mezclar la música, porque, pues, la música siempre ha sido mi, mi pasión, mi hobby, no es negocio, no es nada de eso, eh, aquí, como pueden ver, aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis CDs que he grabado, diferente música, y, y realmente, los CDs nunca los he hecho, nunca los he vendido, todo el tiempo, los he obsequiado y regalado a los amigos, tengo ahí varios discos que, inclusive le dije a Marlos que le iba a dar unos, pero, no ha habido oportunidad de, se me olvida, cuando salgo a trabajar, pero estamos pendiente Marcos, y Edwin también, este, ahí estamos pendientes, y también Luis, y, 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 este, todos los que, de los compañeros youtubers, si les interesan, si de ahí, mándame su dirección, y su teléfono, y, ahí se los hago llegar, aunque sea las canciones por email, o se los mando el disco, este, se los puedo mandar el disco físico, también, ok, pues, ahí los dejo con esta canción, bueno, la, el delivery que hice para North Hollywood, pues, tratando de hacer videos para entretener, y, este, y mezclé esa canción ahí, este, con algunos saludos ahí para, para alguien que, que me echa carrilla, y, pues, también quiero echarle carrilla, pero, una carrilla sana de amistad, saludos, me barasca, este, ya los dejo, adiós amor, los románticos de México, miren el video completo, y, cuando, cuando salga ya al aire, cuando lo, cuando lo transmita ya en vivo, y, voy a tratar de, que, todavía no sé cómo, pero, yo tengo la idea de hacer este, esforzar este video en vivo, y estar ahí contestando, pero esto ya grabado, ok, entonces, nos vamos con esto que dice, el delivery, al detreo de Hollywood, y, adiós amor, en la compañía de los románticos de México, saludos, y esto que dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Estoy preparando otro video de una... Mucha gente... ¿Tiene dudas sobre los delivery de orden en large? Y hoy hice una orden que estuvo buena en cierta forma y traté de tomar todo para mirar con detalles cómo es que se hace una orden large. Esto es para la gente nueva. Yo sé que todos los drivers que son... Inclusive que ya tienen sus páginas, pues ya se las saben de todas, todas. Pero acuérdense que todo esto se hace para la gente que lo está mirando nueva y tratar de enseñarles y que miren cómo es que cuando empieza uno, pues no sabe uno ni por dónde darle. Así me pasó a mí, a mí nadie me enseñó. Y sí estuvo un poco complicado, pero por eso pues pone uno su granito de arena para ayudar a la gente. Bueno, lo dejo, hasta aquí queda esto, pues ya casi estamos listos para hacer en vivos, ya en vivos reales, poner un horario. Por lo pronto pues voy a hacerle como Don Julio otra vez, a la hora que se me ponga voy a hacer vivos así como lo hace él. Voy a usar su estrategia, ojalá y no se me enoje Don Julio. Saludos a Don Julio de Tampa. Es todo, ahí nos vemos. Saludos.